Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a una nueva tutorial Hoy vamos a estar jugando la Naya o Templar Assassin, así que bueno, vamos a piquearla Vamos a estar jugando este héroe porque me lo pidieron, que lo muestre más o menos Es un héroe que me gusta mucho, es un buen héroe, excelente héroe También me pidieron un tutorial de Phantom, así que dentro de un poquito la vamos a estar filmando Así que bueno, vamos a ir al medio me parece A ver, vamos a comprar A ver, a ver, a ver Vamos a tocar por una botella rápida, así que vamos a comprar un tango Una Clarity Y una Riot Band me parece No, la Clarity no la vamos a comprar, vender Vamos a comprar una Riot Band mejor para la agitir un poquito mejor Perfecto Un tango y una Riot Band nada más para ir, vamos a comprar una botella rápida Vamos a ir al medio Uy, tenemos un Pug, un Ursa, bastantes buenos counters Especialmente el Pug es muy molesto para Phantom porque te juquea y con el ROT te saca todas las fases de Refraction Así que bueno, bastante molesto Les estaba diciendo Estoy con un amigo, ahí estoy con Felipe Felipe va a jugar el chanchito Este es un héroe un poquito más complicado que lo que estuvimos viendo hasta ahora Especialmente por los skills El tema de maxear los skills es muy importante Tienen que tener mucho cuidado que skills maxean Nosotros en nivel 1 vamos a poner Refraction Refraction lo que hace es, miren Ahí dice Refraction bloquea instancias de daño ¿Qué son las instancias de daño? O sea, si viene un Leon y les tira ulti y usted tiene Refraction activado no le va a hacer nada Le va a sacar una instancia de Refraction Viene una Leon y le tira ulti, no le va a hacer nada Le va a sacar otra instancia de Refraction Viene no sé, no sé que otro héroe que tenga un design bien importante Cualquier, cualquier Bloquea daño O sea, no les van a estar haciendo daño Ahí el slarram, no sé que está haciendo A ver, jodeme que van a ir al medio No compro ítems Ajá, no sabe jugar Perfecto No pasa nada Va a estar molestando Un aliado que no sabe jugar Es obvio Bueno, en nivel 1 tenemos 3 instancias de daño que bloquear Si ustedes activan el Refraction Les aumenta el daño Como pueden ver, miren Daño adicional 20 en nivel 1 Tienen 3 instancias Y dura 17 segundos O sea que si no les comen las instancias En 17 segundos se les va Se les va a estar mostrando ¿Por qué nos toca un aliado que no sabe jugar? Se supone que ya estamos subiendo un poquito más de categoría Se supone que estamos Tenemos que jugar con mejor gente ahora Vamos a activar el Refraction Miren, tenemos un poquito más de daño Como por ahí, más 23 de daño Más 3 que me da la La Raid Ban La hiteamos Vamos a la hitear este Perfecto, la hiteamos Les contaba lo de Lo de Lo importante que es El tema de De maxear los skills Porque Si ustedes por ejemplo Miren, ahora nivel 2 Es muy importante esto Vamos a poner Las P.C.I. Blaze P.C.I. Blaze se llaman Vamos a ponerlas Porque las P.C.I. Blaze Les aumenta el rango Y necesitan el rango Para poder meter el segundo skill Es un lío Maxear los skills De la de Anaya Tienen que tener muchísimo cuidado Lo que voy a hacer ahora Yo les voy a contar Les voy a explicar Que hacen las P.C.I. Blaze Las Si les puedo pegar el P.C.I. Blaze A ver No, no pude Para mostrarles La P.C.I. Blaze Lo que hace básicamente Cuando Le pegan un creep Un creep aliado O enemigo Perdón Y tienen otro creep Atrás Atrás de Por ejemplo acá A ver si puedo mostrarles Les va a estar sacando daño puro Porque atraviesa Miren Como pueden ver Le pego a uno Y le pego al otro Como pueden ver Le pego a los 3 Y cada vez que rebota Si le pego al P.C.I. Blaze Le está pegando por daño puro Así que Es un muy buen Muy buen skill Es un muy buen pasivo Bien O sea Le quité este virip Se le podía pegar el P.C.I. Blaze Miren Les aguanta el rango Y cada vez que Ahí dicen Miren Atrás de esa unidad mágica Cortando daño Directamente Si tú atras de ella La ve O tiene alcance adicional Si ustedes Apretan Alt Ahí pueden Seleccionar el skill Y apretan Alt Ahí pueden ver Todo lo que yo le estoy hablando Que saca daño puro Que es todo lo que saca Miren Miren Si pueden leer ahí Ustedes pongan pausa Él les pica mejor Porque es un héroe Bastante complicado este Ustedes mejor Que le dan bien los skills Para ver que hace Yo le voy a estar picando A medida que vaya pasando la partida Le pegamos un poquito al pulje Básicamente Este skill lo que hace Le da rango Y Cada vez que atraviesa una unidad Le da daño puro O sea Cada vez que le pega una unidad Y atraviesa Le que le pega atrás Le está pegando por daño puro Básicamente eso Nivel 3 Vamos a poner el Fusion Fusion Mel La Fusion lo que hace Miren Yo les voy a estar contando Le da un bonus de creep Le da Cada vez que pegan con la fusión Le baja la armadura al enemigo Y le da un bonus de daño muy grande Yo les voy a estar mostrando Cuando tengamos creeps Miren Másicamente ustedes lo activan Les aumentan el daño Siguiendo el golpe Y le baja la armadura al enemigo Así que Les voy a mostrar acá Con estos creeps Miren Cuando ustedes lo activan La tendra se hace invisible Miren Se hace invisible Y Bueno Pudje sabe que estoy ahí Tiro refracción Y cada vez que Ay El Pudje me cagó mal ahí Porque sabía que yo estaba ahí Por eso me juqueó Mira Tiro refracción El siguiente golpe Es un golpe crítico Con mucho más daño Y le baja la armadura al enemigo O sea Si se le pega el Pudje Le voy a bajar mucho la armadura Así que bueno Voy a estar comprando una botella Porque la necesito Ahí pueden ver Voy a comprar botella Así que bueno Perfecto El Pudje está buscando Buscar las runas me parece Acá el Slardar También tiene botella Así que me va a estar Molestando muchísimo El Slardar Así que bueno La agitada de este creep Y los skills A maxear ahora Van a ser Refraction Y fusión O sea Sin maxear refracción Ahora tenemos Miren 4 instancias De bloqueo de daño De refracción Y 40 de daño adicional O sea Que estamos pegando Más fuerte todavía Nos traemos la botella Es muy importante Que tengan el refracción Y este maxeado Porque son Sus dos skills Con los que van a hacer daño También es importante Maxear las hojas Porque necesitan el rango Para Porque cuando salen De la fusión Básicamente Si ustedes tiran A ver Le tiran Fugen acá Como pueden ver Yo le quise pegar A Crip Y la Templar Se salió De la fusión Vamos a matar Aca el Pudje Era una ilusión Que idiota que soy Necesitan el rango Para poder pegar el golpe O sea Si ustedes no tienen rango Básicamente Van a estar Errando el fusión O sea No van a estar pegando nada La Templar Assassin Simplemente se va a correr Y no le van a estar pegando Acá vemos una runa de Haste Cuando compran una botella Vacían la botella Una vez que tienen La botella vacía Pimba Le hacen click A la runa Y se les embotella la runa Cuando usted Tiene una runa Embotellada La activan a la runa Y cuando la activan Van a estar la botella llena De nuevo Y así es como Se mantienen vivos Digamos Les voy a contar A ver que más les puedo contar Sobre la botella Bueno básicamente eso Cada dos minutos Salen las runas Acuérdense La tutorial de conceptos básicos De Dota Que hice Cada dos minutos Quieren estar buscando las runas El Puget también Tiene botella Es larga también Así que van a estar buscando Las runas seguramente Ustedes quieren robárselas A ver Perfecto Seguimos la quiteando Ya tenemos 790 de oro Vamos a comprar una bota Las botas por preferencia En la Templar Son Power Threads La mayoría de la gente La compra en Facebook También son muy buenas botas Yo por preferencia También Compro las Power Threads Para tener más vida Pegar más rápido Así que bueno Ustedes le arman Las botas que quieran Si ya saben jugarla Si no bueno Pueden seguir mi item build Pueden comprar Otra bota Pueden comprar Básicamente Ustedes no es obligación Que sigan mi item build Pueden comprar Lo que ustedes quieran Si pudieron prestar atención Ahí La giteé Dos creeps Pegándole a uno Y atravesó al otro Así que bueno Ponemos level 2 El fusión El fusión Que se llama miel O algo así En inglés No me acuerdo La verdad No soy tan bueno en inglés Así que bueno Activamos la refracción Por cualquier cosa Para tener más daño La gitear más fácil Tengo que tener cuidado Que el pugge No me hooké Nos tiramos inbi Sabe que estoy acá Como pueden ver Ellos saben que estoy acá Por eso Si vienen para acá Vamos a marcar el slar Que Que venga para acá Así que perfecto Nos tiramos refracción Y salimos Activamos el heist Nos sacamos un traer De la botella Minuto 6 Tuvo que haber salido Otra runa Seguramente está arriba Ah Vemos un chanchito Ahí nos lo oí De Feli Así que si queremos Podemos irle al pugge O al que ustedes quieran A compañeros Yo no tengo ulti Porque el slar Vino a molestarme En el medio Si no bueno Podríamos haberlo matado Yo haber tirado ulti Yo le voy a contar Que el ulti era templar A ver Hay runa acá Abajo tampoco Así que bueno Nos tomamos otro trago de botella Eh Maxear los skills en la templar Es muy importante La forma que lo maxean Porque Como les conté Necesitan el rango Necesitan todo Es muy complicado El tema Como pueden Necesitan el rango Para pegar el fusión Y el fusión Es su skill Que más daño hace Necesitan el Refraction Para bloquear daño También para tener más daño Son muy buenos Los skills de la templar Me tiró invi Como pueden ver El pugge Sabe que estoy acá Eh En 3 2 1 Ahora Vetear Refraction de nuevo Como pueden Le bloqueé el hook Pero bueno No puedo escapar Porque obviamente No tengo otra forma Esperé a tener Refraction De nuevo Para bloquearle el hook Obviamente Es una instancia de daño El hook no les hace daño Pero bueno Pero el rot Le saca automáticamente Todas las Las instancias de daño Así que bueno Voy a agarrar mi siten Voy a volver al medio Como pueden ver Eso es a lo que se refería Que el pugge Es muy molesto Contra la templar Porque con el rot Se puede quedar parado Básicamente al lado de ustedes Y los va a matar Nivel 6 Ponemos el ulti Ya les voy a contar Lo que hace el ulti A ver El pugge agarró la runa A ver Está esperando la runa Si agarró un dedé Ese es el problema De pelear por las runas Así que bueno Tiene un ursa Que está en la jungla Seguro Que está acá arriba No lo sé Así que bueno Vamos a gankear Para abajo En un ratito Ahora El ulti Lo que hace Atento a lo que hace Miren Voy a ponerlo Acá en la runa Por ejemplo Hace una trampa sónica La trampa sónica Cuando la activan Eslowea muchísimo A los enemigos Así que bueno La tiran Y la eslowean Y la tiran La tiran Tienen la trampa Y la activan Ah Voy a configurar acá algo Objetos Habilidades Acá la D Voy a poner con la T Perfecto Perfecto Porque Tenía mal configurada Para activarla Así que ya estamos bien Venimos acá Acá vemos un zanguín Vamos a matarlo Como ponen lo que hice ahí Le quise pegar un golpe Con fusión Y estaba muy lejos Entonces como no tengo rango No pude Estuñada Acá es lardar Es lardar Ahí si el zanguín Si el Acá Con ver Se escapó Vamos a tirarle ulti ahí Miren lo lento Que corre ahora Tiramos refracción Le pegamos un golpe Acte que le pegamos Se murió Uy ya Siempre aprieto Le ahí Y activo eso Vamos a seguir Macciando el refracción Ahora miren El refracción Ahora creo que da Más 60 de daño Si mal no me equivoco Tenemos un osito ahí A ver Seguimos poner 60 de daño Adicional Así que está pegando Bastante fuerte Tenemos un slark Un ursa Héroes muy molestos Activamos refracción Vamos a terminar Comprar las powertruys Acá Perfecto Las ponemos en agilidad Para tener más daño Y más regeneración De maná Así que bueno A ver El pudge está gankeando mucho Básicamente yo no podía ayudar Tanto como me gustaría ayudar Porque soy una templar Y la templar Tiene muchas complicaciones Contra un pudge Pero voy a tomar un TP arriba A ver si podemos Hacer algo Que pase algo acá Vamos a matar al urso Me parece Perfecto Tiramos ulti acá El pudge de miren Corre lentísimo Tiramos refracción Tiramos fusión Ay no pude tirarle fusión Perfecto Ahí está Lo matamos Podemos ver Con el golpe extra De fusión Maxiamos la refracción Tenemos una refracción maxiada Ahora tenemos 80 De daño adicional Acá Si tuviera una daga A ver Vienen a ir Valentizar los enemigos Pero mis aliados no vienen No tiene sentido ir Así que bueno Matamos al pudge De un golpe Con el Con el Con el fusión Acuérdensele De daño extra Marcalo y pegale Si les larga Estoy jugando un mosquito mejor Marcando al Sankin Podríamos matarlo más fácil Un golpe de torre Y es mío Perfecto Perfecto Ah me puedo usar las trampas Para tener visión Por ejemplo Tiro la trampa ahí Tengo visión Arriba de la rampa A ver Que tenés vos ¿Por qué pudiste romper la trampa? No lo sé Podría haber tenido una sentry O algo ahí Es muy probable Ponemos una trampa en la runa Para ver cuando sale la runa Dentro de un ratito Va a salir la runa Así que vamos a estar atentos Para poder buscarla Ahora podemos comprar Acá podemos comprar Una daga Un desolator O cualquier cosa de esas Me parece que estoy comprando Un desolator Antes que la daga Porque tenemos Bastante movilidad A ver Segundo 12 Ah ahí salió la runa Ahí Dejame la runa Como pueden ver El slander me roba las runas No necesito las runas Y yo sí Esa es la diferencia De que un aliado Sepa jugar o no A ver La Trax se está comprando Tiene face boots No sé por qué Venimos bastante mal Si bien vamos 8-8 Los detros de ellos Son mejores que los nuestros Excepto por la Phantom Con la Phantom Me quedo tranquilo Porque es un nero Que escala muy bien en late Espero que la Phantom Lo juegue bien Nada más Ah ahí Le jukearon a Feli A ver acá Tenés que Tenés que marcarlo Slardar No acá no puedo mandarme Van a matar a todos No puedo hacer prácticamente nada Si matan al chanchito Que es el tanque El Slardar me marca al Sankin Todo mal Solo tenés cuidado Que no me jukeé el pulje Tiramos una trampa ahí Tenemos visión sobre ahí Necesitaría tener una runa Para tener Si tuviera la runa de invisibilidad Podría pararme al lado Básicamente Y empezar a A pegarle Pero bueno Una vez que empecemos A maxear la especie de Blaze Vamos a estar mucho mejor Porque vamos a tener Mucho más rango Y vamos a poder pegar Mucho más cómodo Por así decirlo Comodo que los enemigos Están gankeando Da 4 o da 5 Yo voy a empezar a pujar Acá un poquito la torre Así que bueno Tengo refracción Tengo cuidado De activar refracción Cuando hay muchos creeps Porque los creeps De 2 o 3 golpes Acuérdense Bloquea instancias de daño No bloquea daño Así que Como veo Veo que me están viniendo Veo una Slarga Acá al costadito Perfecto Lo podía ver Porque tengo Porque tengo las Poden ver las trampas de ambición Así que podía ver Que venía ahí No tengo nada de manada Necesito juntar una runa urgente Voy para abajo A ver si sabe la runa A ver el pulje que tiene El Slarga Va a estar comprando Vanguard Me parece Así que bueno A ver acá Perfecto Una runa de regen Perfecto Nos viene de 10 Vamos acá al medio Ay Slarga 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 Como hoy vamos 13 a 8 Vamos muy mal Tenemos demasiados carries Y sin nada de ítems Así que bueno Estamos bastante mal Muy mal No puedo creer que haya activado Tan mal la runa Perdón Disculpen Me pasó por apurado Por así decirlo A ver Activamos la trampa Se fue justo A ver Me quedo paradito por acá Tengo otra rampa Para tener visión Perfecto Las trampas ocupan nada más que 15 de maná Así que bueno Pueden estar spammiándolas cuando ustedes quieran A ver Aliados Quieren ir Oh Junquearon a la Dios Santo Activo el Refraction Me tiro Invy Preval me va a matar el Shankin Como pueden ver Venimos muy mal Mis aliados No Están jugando No quiero culparle De echarle las clubes Pero están jugando bastante mal Voy a poner un puntito más A las hojas Para tener A las Pesci Bates Para tener un poquito más de rango A ver La Traxes No tiene nada El Chancho No tiene nada Todavía ni siquiera Tiene coso Ni siquiera tiene Vanguard Todavía El Slardar No sé Que está comprando el Slardar Por el amor de Dios Está jugando muy mal Creo que Básicamente no está acabando la partida Porque me quitó el medio Me quitó Me quitó FAR Me quitó las runas Me quitó experiencia El Pudger debe ser como level 13 Más o menos Yo soy apenas en level 9 Tenen cuidado Que el Pudger me juque Como puedo verlo ahí A ver Todos van a buscar la runa La runa salió acá arriba No Salió de abajo La habrán agarrado Bueno Lo que voy a hacer ahora Es empezar a scaustear Un poquito más por el mapa Empezar a tratar de sacar kills Individuales Voy a poner una Una Tramp and Roshan Por si el Lursa quiere ir Así que bueno Acá se va a armar No van a matar a todos Porque somos apenas Dos o tres Los que estamos Así que bueno Le empezamos a pegar Al Pudger El Pudger me juquee Y me muerda Nos siguen sacando Diferencia de oro De experiencia De todo Nos siguen sacando kills Activo refraction Miren Me pega y no me saca nada Me meteré en la fob Y me voy a esconder Miren No saben que estoy acá Son pobres me buscan Pero no saben que estoy acá El Pudger tiene el Rok activado Por eso me sacó Las refracciones de enseguida Son pobres juquean Para todos lados Saben que estoy acá Pero no saben donde Porque estoy bien fobiado Vemos al Roshan haciendo Vemos al Ursa haciendo Roshan Vamos a esperar Vamos a ir a matarlo Vamos a esperar un ratito Si vemos que el Que el Roshan empieza Ahora Go Vamos a tomar un poquito más de botella Ahora vamos a ir Vamos a matarlo Tiramos Fusion Bien todo lo que le sacamos Un golpe más Lo matamos Perfecto Plantatele al Pudger Plantatele al Pudger Plantatele al Pudger Un golpe de Fusion Lo matamos Perfecto Le pegamos a este Si tiró Ulti No podemos verlo Uy apretéle ahí de nuevo Ponemos un poquito más en fusión Y tiramos Slow A ver Perfecto Quiero empezar a pegarle al Al Slark A ver Perfecto Lo Slowiamos Tenemos el Ulti Level 2 Ay que no agarre la Runa por favor Perfecto Lo maté antes de que sea de invisible Mirá Un regalito Un regalito Acá Stun 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 Perfecto Lo stuñó Como pueden ver Un golpe y murió Perfecto Como puede remontamos muy bien ahí El Ursa se regaló en Roshan Así que bueno Pueden ver lo bueno que es tener ahí una trampa Voy a comprar un Disolator Voy a empezar a comprar un Disolator Voy a comprar los dos martillos Voy a empezar a traérmelo Voy a decir esperen Tengo que buscar maná Tienen que esperar Tienen que esperar Esta partida podemos ganarla Pero si la jugamos bien Como puede la Templar pega muy fuerte Si bien estoy jugando bastante mal Porque No sé jugar bien y explicar al mismo tiempo Por así Por poner una excusa digamos Es muy fácil jugar con la Templar Es un héroe complicado con los skills Pero una vez que empiezan a juntar niveles Es muy fácil Hacé Hagamos Voy a poner Para terminar Porque si no le estamos regalando Prácticamente un Ursa Un Roshan al Ursa Que mal que hablo Por el amor de Dios Ponemos la botella acá Vamos a estar pegando bastante fuerte Perfecto Le robamos un Un Roshan al Ursa Así que estamos bien Vamos a tratar de tirar en medio Estamos remontando bastante bien Si bien estuve jugando muy mal Hoy Active una runa de forma muy Estúpida Morí dos veces De forma muy estúpida Así que bueno Activamos Reflexión Bien lo fuerte que pegamos Este es nuestro Ay Maldita Ah Tiene una trampa al lado de la torre Perdón Es obvio que la torre la puede ver Ahí la va a romper el Ursa Obviamente Si está al lado de la De la Si está al lado de la torre Obviamente tiene misión Sobre la trampa Tener cuidado Traxex Hay que tener mucho cuidado Vamos a un trajito de botella Para estar siempre full maná Nos puede caer un hook del puje De cualquier lado En cualquier momento Así que hay que tener mucho cuidado Vamos a empujar la torre A poquito A ver acá Tiramos un slow Yo rompo la torre Perfecto Uh Muy buen crítico Acá A ver Ay no pude llegar a pegarle un Ajá perfecto Perfecto Juegué muy mal Porque Se me iba de visión Pero pude matar al Ursa Porque quería pegarle un Un fusión Pero no sabía si tirarme fusión o no Porque se me iba a ir Juegué más lo durito que es el chancho La tracción No pega tan lento Porque no tiene ítems Tiene una face boots Y dos Bien La phantom Está sacando kills A lo loco Estoy jugando tan mal Están matando de forma tan Incipiante Pero no importa No importa No importa Yo quiero mostrarles más o menos Cómo se juega la templar Es un héroe muy lindo para usar Meio complicado Nada más con los skills Pero no pasa nada Si yo tenía daga Podría matar al Ursa Y no morirme Ya tenemos a desolator Perfecto Estamos pegando Ahora vamos a pegar muy fuerte El desolator Se stackea con la reducción De armadura del fusión Así que Perfecto ¿Entendieron cómo se usa la reflexión? Son seis golpes Que ustedes son inmunes A cualquier daño Excepto O sea Sí a cualquier daño Pero pueden stuñarlos Pueden hookkearlos Pueden hacerle Menos los stuns Que hacen daño O sea Si le tiran un stun Como un magic missile De la vengue Ahí no los van a No los van a poder stuñar Se lo van a bloquear Pero un stun de Leon O stuns como esos Sí fácilmente Se los van a pegar Así que bueno Miren De un golpe Maté a todos los creeps Por lo que les hablé Los atravesó a todos Y le hizo daño puro Tenemos el funciór maxeado Ahora miren Vamos a tener un golpe Muy fuerte extra Miren 200 daño adicional Es un crítico muy fuerte Es casi como el de Casi como un crítico De nivel 2 De la phantom Miren Bueno No tanto Porque no es un crítico Sino es básicamente Un daño extra Perfecto Seguimos farmeando acá Vamos a empezar a trabajar En una daga Porque la necesitamos Para poder entrar mejor A las peleas Acá en el runa ¿Qué compré? Un TP No lo quiero vender Porque no quiero un TP ¿Para qué quiero un TP ahora? A ver Vamos a comprar Vamos a ver si hay runa acá Lo difícil de la templar Es pegar Eso es lo que me está pasando a mí Por eso necesitamos la daga Es pegar Porque necesitan El rango Necesitan todo Ahí la mataron a la Traxes Miren el coble Vienen caminando Por favor Aliados No sean tan A ver Tiramos un slow ahí A ver Nos quedamos invisible acá Le pegamos al Ah Pusito el Sanquín estuñó Y no pude No pude Matarlo Ahí está Fusión Lo matamos Lo reventamos Perfecto Pegamos acá Uy me juqueó a mil Hijo de puta Qué mala suerte Me juqueó a mil Forro de mierda Del pulje Qué mal de mi parte Perfecto Bien jugado Chanchito Ahí viene la templar Va a limpiar un poquito Un golpe acá Templar Perfecto Templar Un golpe más Perfecto Muy bien jugado Aliados Les estaba contando Que es muy difícil Pegar con la Con la templar Porque como no tiene rango Al principio Pero pega tan fuerte Venía en esta torre Ahora que tenemos Miren Ya tenemos 180 De rango adicional La templar Miren Tiene apenas 320 De rango Es muy poquito Es más o menos De acá Hasta más o menos Acá Pero con 300 De rango Ya la templar Puede pegar Más fluidamente Puede tirar El fusión Un poquito más fluido También Y una vez que tengamos Daga La guiamos al lado Y tiramos el fusión Y listo Como pueden Lo fuerte que pega Nos llevamos un doble Kill ahí Matamos a Lursa Y no sé quién más Si el pulger no nos hukeaba Podemos matar quizás A otro más Vamos a salir acá abajo Vamos a farmear un poquito Estamos muy mal Muy mal de farm No tenemos casi nada De la hit Si no les mencioné Si no les mencioné La templar es un carry ganker Escala bastante bien En el game Pega muy fuerte Tampoco es tan carry Pero es Podríamos decir Que es un buen semi carry Tener una templar Y un carry como la phantom Es muy bueno Porque los dos se les pegan fuerte Tranquilo aliados El Ursa está comprando Lothar Eso me molesta bastante Porque nos va a estar iniciando Con Lothar Y eso es muy molesto Básicamente Eso también lo compraría Básicamente Que si siempre compro Lothar Cuando juego en el Ursa Porque la daga Básicamente Es muy fácil Contrarrestarla Saben cuando el Ursa Va a daguear Porque se escucha Que activan los skills Así que bueno Vamos a tratar de matar Todos estos creeps Ven cuando están en la hilera Miren Los matamos de una De una Por eso pulleamos Bastante rápido A ver Tengo que tener cuidado Por el pulge Tengo que tener muchísimo cuidado Del pulge Ahora sé que me están viniendo Por eso Voy a poner una La trampa ahí Y voy a empezar a baquear Vi a Lothar viniendo por acá Ahora tenemos Tenemos las Miren Las peces y blades maxeadas Miren Tenemos ahí 240 de rango adicional Ahora miren Cuando tan rango Tiene la Perdón No de rango adicional Es alcance adicional No es lo mismo Que el rango Perdón Acá hay un bug Acá hay un bug Medio extraño Es el alcance De lo que ustedes Pegan Por las Por las Las peces y blades Que sería como el rango Pero no el rango Una cosa media rara Lo vamos a decir rango Porque es más o menos lo mismo Es lo que yo estoy intentando decirles Perfecto Acá vamos a matarlo al Ursa Perfecto Traxex Y un golpe Tenés críticos Bien Bien Empezamos a remontar bastante bien la partida Si vieron antes Íbamos poniendo muy feo La empezamos a remontar bastante fácil Este equipo es nuestro Vamos a tirar esta torre Un golpe acá Ay Se me fueron Se me deslinieron los crips Acá vemos un pulge Va a querer huquearnos Ya puedo plantarle al pulge De dos o tres golpes Desfascando casi toda la vida Vení acá Voy a comprar la daga Una vez que tengamos daga Vamos a poder Estar mucho mejor Vamos 6-4 Generalmente con la tempra Quieren sacar bastantes kills Y no morir tanto Pero bueno Hace mucho no juego la tempra Y me gusta mucho jugarla Perfecto Compramos un TP también Y nos vamos a ir para el medio Miren la vida que tiene esta torre La vamos a denegar Expuesto De un golpe Y pegamos un golpe acá Un golpe acá Otro golpe acá Quiteamos los bichos de atrás Perfecto La phantom sacó un doble kill Perfecto también Ahí tenemos daga Ya estamos mucho mejor Mucho más que mejor Si ya van viendo Como se juega la phantom El tema de maxear los Los phantom Perdón la tempra El tema de maxear los skills Es bastante importante Pero tampoco es tan complicado Una vez que juntan niveles Ya No tienen complicaciones Es un excelente héroe Pega muy fuerte Si bien yo lo juego bastante mal Lo que yo quiero es explicarles Como Que es lo que hace Y eso si puedo hacerlo perfectamente Sé perfectamente Conojo perfectamente El funcionamiento de la tempra Así que puedo explicárselos a ustedes Porque lo que yo estoy haciendo Es un video tutorial Así que no pretendan Que esté jugando Como la tempra de Dendy O la de DG O la de Ferrari Perdón Porque no lo voy a hacer Son jugadores profesionales También les quiero recomendar eso Cada vez que puedan Veo que me vienen todos los enemigos Así que Lagueo Si pueden mirar Los replays profesionales Partidas Jugadas por jugadores profesionales Háganlo Van a aprender mucho Van a ver muchas tácticas buenas Básicamente Van a aprender a jugar Mucho mejor al Dota Uy Vemos que la rodearon La phantom acá Vamos a mandarnos acá Con el A ver Acá Le pegamos un golpe Miren todavía que le sacamos Dos golpes lo matamos No tenemos refracción Le matamos el oso Porque el oso tiene radiance Le pegamos un golpe más Murió 300 de oro Es como una kill Acá matamos al slark A ver Le tiramos slow Perfecto Tiramos refracción Acá le pegamos un golpe con fusión Miren la vida que le sacamos Ay se tiró justito Justo justo Se tiró el ulti Pero bueno Acá tiramos slow de nuevo Acá le vamos a empezar a pegar a todos Vamos a empezar a repartir golpes Como locos Porque nos van a matar igual Ay lástima no pude pegar Ni un golpe con No me daba el condom No me daba el condom Del fusión Si no podía pegar Quizás podía matar A más de uno ahí Bueno morimos todos Bastante mal La verdad que La verdad que muy mal No sé si el ursa se pagó O qué O si matamos solamente al ursa No lo sé Sé que se escaparon todos En poca vida Vamos a empezar a comprar un crítico La verdad que nos va a venir muy bien Podríamos comprar un yaya también Vamos a comprar el crítico Vamos a pegar un poquito más fuerte todavía Como poder venimos 7-5 Las 5 veces que morí fueron muy estúpidas Pero bueno Mientras la phantom se arme Todos estamos contentos Venimos bastante bien en el equipo A ver El ursa de ellos viene bastante mal El slurk viene más o menos El pulje no importa No me molesta El pulje ya no es tan molesto Después en the game El slurk viene scadi Eso es una mala noticia para nosotros Va a estar bastante duro ahora A ver Voy a poner acá una Una trampa Go phantom Vamos a hacer roja antes de crear al ursa Voy a poner una Acá por si los enemigos quieren venir Le bajamos la armadura al rojan Pueden ver Ahí veo que el pulje está yendo a buscar una regeneración No, está bien Ya tenemos al chanchito ahí cuidándonos Se lo vamos a dejar al rojan a la phantom Perfecto Perfecto Lo que queremos es básicamente robar el rojan al ursa Y bueno A ver acá Es una ilusión Ah no Lo ralentizamos Lo silenciamos Le pegamos un golpe y se murió Perfecto Acá vemos un ursa suicida Lo vamos a deslogear más todavía Le pegamos un golpe y murió Perfecto Vamos a romper la torre Y vamos a tratar de romper los barracks A ver Un golpe con Fusion Perfecto Perfecto hay que matar el oso porque tiene Radiance Perfecto lo matamos Como por ejemplo nuestro team se basa en críticos La phantom pega críticos Yo pego críticos La traxe pega críticos Y además estoy comprando críticos Me activo Refraction La torre no me hace daño Pueden ver Me tomo un trago de botella Acá Vamos a tirar un Slow Y vamos a mandarnos Acá el Sanky Activó el Ulti Así que me alejo Me tomo un trago de botella Me activo Refraction Un golpe de fusión y murió Perfecto Perfecto Murió también este Hay que matar el oso porque tiene Radiance Perfecto Lo tenemos de crítico Como puede con la Radiance el oso simplemente no baja toda la vida Vamos a tirar acá No usé bien la Daga Porque acuérdense que cuando les pegan no pueden Daguear Hay que tener cuidado ¿Tiene este Rasque? No No está yendo por Terrasque Ahí activo Refraction Le pega los Crips Acá Slow Fusión Un golpe Otro golpe Oh el maldito Ulti Hay que hacer bien muchachos Tiramos el logo acá Vamos a matarlo a este Un golpe Otro golpe Se murió Y vamos a vaquear Porque ya revivió Lursa No tenemos vida No tenemos nada No hay una Hay una runa acá Acá hay una runa de Dela Voy a ir a buscar Perfecto Ven lo fuerte que pega la Templar Pega muy muy fuerte Si fuimos perdiendo al principio No me importaba Porque sabía que tenemos mejores Carries que ellos Nada más que ellos tienen un Carries muy molesto Pero no importa Un item que le pongo para la Phantom A la Phantom Me estoy confundiendo A la Templar es el BKB Es un muy buen item En la Templar Un guayo también Para moverse más rápido Como pueden ver Necesitan pegar Pero Como estamos jugando un tutorial Y quiero mostrarle una Templar Bastante Carry Con buen potencial Estamos armándola así Es un buen item Pueden armándola de muchas formas Pueden armarla de muchas formas A la Templar Así que perfecto El oso tiene Radiant Pero un Radiant muy tarde Así que estamos bastante bien igual Hay que tratar de ganar la partida Básicamente ya Ahora mismo A ver la Phantom que tiene No está tan armada como me esperaba Pero está bastante armadita Así que bueno Me quedo bastante tranquilo Te pego al medio ¿Qué están haciendo mis aliados? Perdón No, Traxes Están Básicamente se están regalando Pero bueno Voy a venir a ayudarla Ah, están todos Que vamos a ayudar a Traxes Es B Back No sé cómo explicarles Para que Miren cómo va a morir No tienen ni idea De cómo jugar Por Dios Nos cuidamos ahí No, la Traxes Está muertísima Yo no me empiezo a mandar ahí Me van a matar muy fácil Miren Están los 5 héroes Ven, por eso se pierden las partidas Fácil Cuando los aliados No saben jugar Piensan que van ganando Y piensan que pueden matar A todo el mundo Ni nada que ver Ni siquiera están cerca De poder matar a alguien Miren los ítems de la Traxes Ahora empezó a remontar un poquito Hoy estaba comprando Básicamente cualquier cosa Ahí tiro ulti Rompí esta trampa Para poder tener acceso a esta Acá Tiro otra trampa acá Rompo dos veces Ah, aquí hice de aguiar Y me pegó el Me pegó el cosito El radian del oso Perdón Pegamos Un golpe Otro golpe Viene lo fuerte que pegamos Acá vemos Acá vemos un Un Sankin A ver Tiene que estar por acá Acá lo vemos Tiramos una Fusion Tiramos un golpe Refracción activado Tiro invisibilidad Está ahí Lo sabemos Ahí lo mató Perfecto Matamos a todos Podemos lo fuerte que pegamos Ya tenemos 3000 de oro de nuevo Vamos a comprar un Dedalo O un Burisa en el Dota 1 Como ustedes quieran llamarlo Active obviamente el DD Para pegar mucho más rápido Más fuerte, perdón Qué ignorante que soy No hay runa acá tampoco No importa Lo hagamos acá Compramos un Demonerge Compramos el Burisa Nos lo traemos con el Cobrier Y vamos a romper en medio Porque están todos muertos Obviamente Así que bueno Por suerte vamos ganando Puedo mostrarle más o menos La potencia de la Templar Pega muy fuerte Muy muy fuerte Con el Refracción activado Más con el Fusion Pega Básicamente Una Guasada Sin exagerar Pega muy fuerte Miren al oso Lo rápido que lo vamos a matar Miren Le matamos al osito En unos segundos Acá le tiramos el low Al Pugger Da guiamos Fusión Un golpe Lo reventamos Nos activamos La Refracción Algo que hice muy mal Ahí Es traerme el Cobrier Hasta acá Acá Un golpe Un golpe con fusión Otro golpe Lo reventamos Uy Muy buen ulti Sankin Un excelente ulti Sankin ahí No, no Sirvió para matarlos a todos Perfecto Bien marcado Tiene visión sobre él Pega de Traxex Otro golpe Perfecto Muy bien jugado Aliados Me gusta ver Cuando la gente juega De forma bien Inteligente Perfecto Un golpe más Lo matás Ay maldito Slark Maldito seas Uy El Sankin juegas muy bien Está metiendo muy buenos ultis Pero bueno Por suerte Pudimos romper el medio Y matar a todos de nuevo Ya no morimos tanto como antes Estamos muy O han remontado bastante Hemos 14-6 Estamos pegando muy fuerte Podríamos comprar Un Butterfly Un Manta Un Terrasquet también Por qué no Los itens recomendados Pueden ver ustedes No siempre son los itens correctos Así que tengan cuidado con eso Pero en este caso sí También podríamos comprar Un Dinkens Un Dinkens nos vendría muy bien Para Para que el Slark Nos pueda agarrar O no nos pueda Bueno en este caso Estuñar el Sankin Y cosas así nada más Así que sí Porque no vamos a empezar A trabajar en un En un En un En un Butterfly Es una buena opción Así que bueno Vamos a empezar a comprar Un Butterfly Nos va a bañar bastante bien Miren Miren pego Pego más 192 Sin tener refracción Con refracción Miren Casi Casi como un Rapier Pego muy fuerte Miren Saco críticos de casi un K Es muchísimo Es muy Es muy guaso A ver Voy a matar Voy a tratar de matar al oso Creo que puedo matarlo Muy fácil El Silabear A ver Voy a irme por acá Sí veo que el Slark Está lejos Así que el Silabear Debe estar en este campamento Así que voy a tirar Refracción Voy a tirar una trampa acá Bombay Ahí está Están todos acá Esquivo el Hook Daviego Perfecto Antes de que Cometa Alguna catástrofe Miren lo que vemos acá Un golpe de fusión Aquí va el Ulti Pero Stun Derrubamos acá el Haze Un golpe Perfecto Murió Muy fácil Pegamos muy fuerte Tenemos un Haze Por cualquier cosa Vamos a venir a apoyar Un poquito acá Vamos a pillar el Haze Para venir a A scoutear un poco A ver si no está Si no está Farmeando Como por acá hay Un bug Que también vi que estaba acá hoy No sé qué será Dentro de un Dentro de un segundo Dentro de un segundo Perdón Dentro de unos minutos Una hora como mucho Van a empezar a actualizar El Dota 2 Van a traer a mi querido Legion Commander Y Otros modos de juego Se llama Rai King Un nuevo modo de juego Así que bueno Traen también El Frustidious Así que la próxima Tutorial Van a estar nevadas Así que bueno Vamos a estar jugando Con la Navidad Miren Dos golpes Matamos toda la Wave Siempre que estén alineados Y le pegamos Con la Special Blaze Los matamos Muy fácil Acá vemos un Gileber Farmeando Vamos a tratar de matarlo Vamos a venir por acá Vamos a la guiar A ver Tenemos que tratar de entrar por medio Si no está Rogen Ya está Rogen Perfecto Tenemos que hacer un Rogen E intentar ganar Pero bueno Parece que mis aliados Prefieren Venía Bueno perfecto Mataron al Silaber Tiremos Bot Si podemos Y intentemos hacer un Rogen A ver Go Bot Hay que asegurar esta partida Porque no la pueden ganar todavía Tienen muy buenos carries Un golpe con Fusion Mientras le sacamos Otro golpe lo reventamos La Templar pega muy fuerte Perfecto Ya tenemos para comprar Un Eugly Horn Mi inglés es peor Que el de Tengo un inglés peor Que cualquier persona Tengo muy mal inglés Así que bueno Vamos a presionar acá La Traction presiona arriba Miren Un crítico de 1600 Uh Muy buen ulti Sankin Te aplaudo Le tiro para atrás Y me culo Me culo con Botella Dagueo acá Un golpe de Confusión Lo reventamos Perfecto Matamos a todos Y bueno Acá va a terminar la partida Compramos un Eugly Horn Nos lo traemos Y bueno Creo que ya Creo que Tirándole a dos lados Es muy difícil Que la ganen ellos Así que bueno Por eso Preferiblemente Decidí Querer Decirle a mis aliados Para venir a tirar acá abajo Necesitamos ganar Necesitamos no darle ventaja al enemigo Porque tiene muy buenos carries También Un Silabear Y eso Con un Silabear Y Un Ursa No hay que confiarse Voy a farmear 100 de oro Y a traerme El 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 Butterfly Un Tilt más A ver Me falta Me falta ahí 5 de oro A ver acá Perfecto Tenemos Butterfly Nos lo traemos Con el Butterfly No nos van a poder pegar Todos los golpes Acuérdense Hacerles la evasión Nos van a errar muchísimo Así que bueno Vamos a estar muy bien Vamos a estar más que bien Por así decirlo Así que bueno Nos traemos nuestro Butterfly Perfecto Tenemos Butterfly Ahora Nos van a enterrar los golpes La mayoría de los golpes Miren la Butterfly Le da 35% de evasión Es mucha evasión Es casi como la de la Templar Es 5 menos nada más La Templar Ahí se regaló bastante Digo perdón La Phantom Me confundo Templar y Phantom Tien lo fuerte que pego Sin Reflexión activado A ver Hay que tener cuidado Del Ulti del Sankin Que es Está metiendo unos Ultis Muy lindos A ver acá La guiamos Fusión Reflexión Ah Maldito Ulti Maldito sea el Ulti A ver Me parece que tengo que Baquear acá No Vamos a empezar a pegar Nos tiramos fusión Pegamos Otro golpe Otro golpe Otro golpe Crítico Relentizamos Dagueamos Fusión Oh hay un golpe más Decime que me dejas Tira un golpe más Perfecto Tiramos Reflexión Uy ya Uy ya Nos tiramos Invi Un golpe al Ursa Lo reventamos A ver Ay Como puede ver Tengo evasión Y me están errando golpes Ay Ay Me mataron Puedo ver Lo duro que soy Con Butterfly Me estaban errando Prácticamente todos los golpes La mortal tiene DD Miren los críticos Que pega Exageradísimos Perfecto Muy bien jugado Y bueno Esto fue todo Espero les haya gustado Haya entendido Y les haya servido Este es el score final Haya entendido Como es jugar a Templar Lo importante que es Maxear los skills Y como pueden ver He entendido que hacen Más skills Y bueno Como pueden ver Es el fall score final Espero les haya gustado Y bueno Hasta la próxima Chau chau Gracias